Durante la madrugada de hoy se reporta la muerte de un hombre en motocicleta a las alturas de la carretera CA5 en la comunidad de Buenavista. La víctima fue identificada con el nombre de Yetzel Roldán Rosales de 24 años de edad. La velocidad y la lluvia sobre el pavimento fueron causa de este infausto suceso. Las autoridades de tránsito en numerosas ocasiones han realizado llamados a los conductores a respetar los límites de velocidad en las carreteras del país.